Me llevaste a donde no quería llegar Cuanta en directa más te tengo que tirar Y no sé qué va a pensar Que estoy en desespera Pero te voy a demostrar que Baby, tengo la vía pa' llegarte De ti nada más tengo que saber que me gustaste Al final conmigo solito va a quedarte Y ponerte a jugar con este fuego pa' quemarte Baby, tengo la vía pa' llegarte De ti nada más tengo que saber que me gustaste Al final conmigo solito va a quedarte Y ponerte a jugar con este fuego pa' quemarte Baby, me decían a mí Que conquistar era pa' mujeres Y yo te digo a ti Que soy la que va por lo que quiere Y contigo, baby, juro que me suelcé De todo me olvidé y la vergüenza dejé Hacia ti me acerqué, pegadito bailé No sé si funcionó Y ya sé Que tú eres calladito Pero que eres malito Y también te guste Y también te guste Y ya sé Y ya sé Que tú eres calladito Pero que eres malito Y también te guste Baby, tengo la vía pa' llegarte De ti nada más tengo que saber que me gustaste Al final conmigo solito va a quedarte Y ponerte a jugar con este fuego pa' quemarte Baby, tengo la vía pa' llegarte De ti nada más tengo que saber que me gustaste Al final conmigo solito va a quedarte Y ponerte a jugar con este fuego pa' quemarte Baby, esa miradita me lo dices tú Ese manucito me lo como yo Tú quieres conmigo entonces se te dio Que tú quieres y yo quiero, queremos Como lo deje el drama Vámonos un ratico Sigo con la gana Ya no me recito No vengas con orgullo No lo necesito Eso se te quita pa' Me llevaste a donde No quería llegar Cuántas directas más Te tengo que tirar Y no sé qué va a pensar Que estoy desesperada Pero te voy a demostrar Que Baby, tengo la vía pa' llegarte De ti nada más tengo que saber que me gustaste Al final conmigo solito va a quedarte Y ponerte a jugar con este fuego pa' quemarte Baby, tengo la vía pa' llegarte De ti nada más tengo que saber que me gustaste De ti nada más tengo que saber que me gustaste De ti nada más tengo que saber que me gustaste Chelsea S.I.B. 28